Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Están llegando al área. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Muy bien, se acabaron las fronterías. Ahora vamos en serio. Gracias. Por favor. Saqueo. La misión es simple. Aseguren más efectivo que el enemigo. Tan's con la misma por lo que creo. Es como se estábamos. No se puede ver. Si estábamos con la sesión. ¡Howl es la froneta! ¡Que como se puede ver! ¡Vale el cielo! ¡Vale el cielo! ¡Roger el cielo! ¡Contacto! ¡Ostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Dios mío! ¡Qué virgen! ¡Estoy tomando vueltas por acá! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Aquí! ¿De dónde? ¡Ahí! ¡Hay movimiento! ¡Enemigos por ahí! ¡Enemigos por ahí! ¡No! ¡Está listo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ametralladora ligera aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 La derecha, la derecha, la derecha Vuelve, vuelve Acá está maté uno Maté, maté Ok Helicóptero enemigo Vamos con esta Quase vamos por el dinero ese Algo voy a buscar alguna Me la juego A ver, se ve Avanzando Vehículo ligero aquí Yo conduciré Helicóptero enemigo Ay puto no muero Salgo, salgo, salgo Yo conduciré No, no No, no No, no, no Go, go, go No Ok No 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 ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo está minuto! ¡Derríbelo y aseguren el efectivo! ¡Vení! ¡Black! ¡Go here Black! ¡En movimiento! ¡Estoy bien! ¡Estoy allá! ¿Veis? ¡Estoy allá! ¡Mmm! ¡Estoy aquí! ¡Ok! ¡Alguien es un beso! ¡Vamos! ¿Depositar dinero? ¿Vamos a depositar dinero? ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Avanzando! ¡Aquí! 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 ¡Aquí hay un poco de blindaje corporal! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Aquí hay un poco de blindaje corporal! ¡Eso! ¡Atención! ¡UAV seco! Regresamos a la base para reabastecernos Asegura todo el efectivo en el área Olviden lo último Oh, no está caído Soldado enemigo acercándose Vete ahí Allá, allá, allá Vamos por aquí Aquí, Loader 2-0, recibido Ahí, hay movimiento Soldado enemigo acercándose Contacto Soldado enemigo acercándose Tengo que llegar al lado, acá en el medio Corre... Black Allá, voy en camino Ahí, sí, sí Está bien Sí No vaya Charlie No vaya solo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Mucho a la derecha ¿Qué esgale? no toquen mi soldado loco no le dancia pega porque se traga con escaleras voy ahí hay movimiento un par de misiones mucho dinero de tanto las pruebas estoy tomando estúpido eso un par de misiones no apretó ay qué pesco ostiles entrando al área veía bueno bueno bonjour 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 700 en serio ah claro si le robé al rey le robé yo la plata le robé el primero la plata con eso conseguí tanto qué suerte ok otro más podría jugar uno con el sniper o no con el dragunov si voy a jugar un también espero que le doy lo que no lo eso a La clave no es doble, ¿doble o triple? Triple, ¿no? Tres enemigos Ok, me quedan estas dos ¿Dónde está? ¿Buenos? ¿Tú, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Carajo me gusta ese Es que se corre 50 metros Ya lo vi Está arriba ¿Dónde? ¿Marcando? ¿Marcando? Acá, acá Ahí, hay movimientos A la casa Casi le hago la fatality por el bachín Uy, no hay una puñadora A un crack Fui el carro acá Fui el carro acá Fui el carro acá Fui el carro acá Siento el percaída No, ¿A dónde? Siento el percaída por mí Siento el percaída por el bachín Siento el percaída por el bachín Siento el percaída por el bachín Vuelve a caer gordo Cuidado Hay una Hay un nuevo B ahí ¿Qué picante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un nuevo B ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí movimiento ¿Qué pasa? No, por vacheín Así está mejor Solicito reconocimiento Envíen apoyo aéreo UAB ingresando en la zona Colocando una Claymore ¡Están los cremillos! Colocando una Claymore Hay una en la banderita esa Ahí, ahí, ahí está Creo que va a venir otro Hay otro más, ahí Caenlo, caenlo, caenlo Hay uno más, hay uno más Hay, 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 hay El objetivo de la recompensa cayó El bachín, sigue marcando en la frente Sigue marcando en la frente Ya lo vi, ya lo vi Uy, ahí me tiró Una llave. Y η' ein huelli DiemSA Ok, no, no, pues lo puedo pune en la caja planche del oro Ahí, hay movimiento Ahí, hay movimiento HME No importa, no importa, no están queriendo meterse a la banderita Están haciendo una munición por eso viene acá Voy a estar cayendo el otro Objetivo a la vista No se quise morir Objetivo marcado, acabenlos Aquí loader 2-0, recibido Soldado enemigo acercándose Se le dio a uno en el aire, ¿verdad? Asegura todo el efectivo que encuentres Aquí están 150.000 los policías Soldado enemigo acercándose Están funcionando Sigue la gente acá Coche, tu madre, uno por atrás me cae No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mirá vos, mirá vos Aguanten, aguanten Otras podemos quedar yo ahí Fícil envolvente Aguantía no mira está escondiendo el marrón y el denis no se ve bien no se ve bien como se ve bien de nuevo no se ve bien De nada, de nada Uy, coches, no hay poche acá Ah, boludo, nos sacaron No hay contrato nomás No puedo ser de primera Ale Picante, han pedido el helicóptero Si Conches, madre Hay un escondido, un escondido, un escondido Ahí lo dejo matado Mano derecha, gordo, mano derecha Entra ahí Es escondido debajo de la otra Ahí hay uno Objetivo a la vista Enemigo arriba Está ahí, está ahí Ahí, hay movimiento Atrás, 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 atrás Viene ahí Está a depositar a la puta que no pasa Sí, había uno por ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, hay movimiento Objetivo a la vista Está ahí Ahí, hay movimiento Está ahí, atrás Ahí, ahí, hay movimiento Ahí está, ahí No estás, pude en ver Yo le estoy dando un pinto, cero No Yo le estoy dando un pinto, cero No tenemos que hacer Estos ahora tenemos que hacer Tengo que tirar a la fiesta Estoy que Museum con la mano Tengo que tocar の Aereo de precisión, enemigo Hostiles entrando al área Vigilen al cielo Bien Cómo ¡Vamos! Full revolver Solamente una revolta Lo que queda ¡En movimiento! ¿Quién les dio? ¿De dónde? Ese de la corona, hay uno con una corona ahí Vení, vení, volvete Picante ¿De dónde están? Atrás ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre! Ahí están los dos esperándolos en la esquina Por eso Y bajaron Los dos los están esperando ahí Ya nos volvieron ¡Se encontró un helicóptero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hay movimiento! ¡Me siento! ¡Me siento de arriba! ¡Voy! Por otra vez ¡Están girando en el área! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bastante bien! ¡Muy bien! ¡No tuvimos suerte! ¡Si ya se octaron ahí los palisianos! ¡A los varitos se octaron con nosotros los palisianos! ¡Muy bien! ¡Me alcanzó hasta el final! ¿Quién jugó a otra? ¿Quieren que los agregue? ¡Para ver se...? ¡Jeige es! ¡No te lo hanjou! ¡Se acerca! ¡Muy bien! No te lo hanjou ¡No te lo hanjou! ¡Y para ver!